Om Shanti. Buenos días desde Madrid, desde España. Bienvenidos y bienvenidas a esta meditación de la mañana. Vamos a seguir con la serie de Conquista tu mente. Porque en el momento que conquistas tu mente, conquistas tu mundo. Recuerda, tú eres el soberano de tu reino. Y tu mente es parte de tu reino. Así que vamos a seguir conquistándola, educándola, cuidándola, para que se convierta en nuestra mejor aliada. Vamos allá. Busca esa postura firme, estable, adecuada, para poder dirigir tu atención con tranquilidad y con calma hacia tu interior. Respira profundamente. Y suelta. Suelta todo lo que tengas que soltar. De forma que puedas estar completamente en el aquí, en el ahora, en el presente. Y poco a poco deja que tu atención se dirija hacia tu mundo interior. Observa tu mente. Recuerda que tu mente no eres tú. Es parte de tu reino. Tú eres el soberano. Tú eres el rey. Tú eres el que gobierna. Háblale con amor a tu mente. Querida mente. Quiero que estés en paz, en calma y en quietud. Quiero que aprendas a estar en silencio y en paz. Porque sé que vas a disfrutar mucho más. Y me vas a ayudar muchísimo más en cómo gobernar mi reino. Así que ahora, mantente en paz. Mantente en calma. Mantente en calma. Simplemente, recuerda dos palabras. Paz y silencio. Y mantente ahí, con esas dos palabras, jugando con ellas. Sintiéndolas. Paz. Silencio. 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 Si notas que la mente quiere ir a otro lugar, cosa que es normal, recuérdale paz y silencio. Queridamente, no hay nada más que hacer. Ahora no necesito que resuelvas nada, ni que me recuerdes nada, ni que analices nada o organizes nada. Ahora solo quiero que pienses y que sientas estas dos palabras y las conviertas en dos experiencias, paz y silencio. Sigue ahí. 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 Paz y silencio. Gracias por ver el video. Y ahora, queridamente, quiero que visualices un pequeño punto, una pequeña luz. La luz del alma. Quiero que me ayudes a despertar esa luz interior. Simplemente tú imagina que eres un punto de luz. En paz y en silencio. Mantente ahí. Amén. 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 Y ahora Mi querida mente, quiero que me ayudes a viajar, porque tú tienes la capacidad de viajar. Y quiero viajar contigo a otro mundo, por unos minutos dejar este mundo atrás y viajar al mundo de la luz. Acompáñame. Visualiza un mundo de luz. Visualiza que tú como una estrella de luz te sumerges en ese mundo de luz. Un mundo de silencio y de quietud. Un mundo de absoluta calma. Como una estrella, como una pequeña estrella flotando en el firmamento, estás ahí, flotando en ese mundo de luz. Y delante de ti puedes sentir la presencia de otra estrella. Una inteligencia superior. Una inteligencia divina. Ofreciéndote su luz. Una luz llena de amor. Llena de silencio. Una luz que calma profundamente tu mente. Una luz que llena tu mente de luz. Una luz que limpia tu mente. Una luz que alimenta tu alma. Mantente ahí un momento conectado con la luz. Mantente ahí un momento conectado con la luz. Amén. 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 Ahora, querida mente, quiero que me acompañes de regreso al centro de la frente, al lugar en el que me encuentro. Y ahora puedes sentir en tu interior qué energía se está moviendo. ¿Cómo te sientes después de esta práctica? Puedes respirar profundamente y volver a conectar con tu cuerpo, con el lugar donde estás. Y como siempre, seguir manteniendo esa atención aquí, seguir educando a tu mente. Sigue dándole alimento, alimento constructivo, positivo, pensamientos espirituales, pensamientos positivos, afirmaciones positivas. Me siento bien, estoy en paz, me siento feliz, soy luz. Y ves entrenando a tu mente, conquistándola poco a poco, conquistándola con amor. Para que poco a poco sea cada vez más y más tu aliada. Y te sorprenderás del cambio que ocurre en la vida cuando la mente te acompaña. Y no se convierte en una luchadora en contra de ti si no te acompaña. Pero recuerda, dale buen alimento a tu mente. No dejes que entren imágenes negativas, noticias negativas, pensamientos negativos. Ese es el esfuerzo, mantenerte en la luz. Que tengas un buen día. Seguimos. Om Shanti.